Bienvenidos a Distrito Belleza, mi nombre es Cindy, por si son nuevos en este canal, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de mi base favorita de este año de farmacia o de gama baja, como ustedes le llamen a las bases económicas. Yo las conozco como farmacia por el término drugstore de Estados Unidos, pero no estoy segura si se les llama igual en México o nada más gama baja. Y mi base favorita, que es la que traigo puesta ahorita, es de la marca Wet n Wild y decidí hablarles de ella porque Bellissima comenzó a vender estas bases. Las pueden encontrar en línea y me parece que también las pueden encontrar en tiendas físicas junto con algunas otras cosas dentro de la colección Wet n Wild, como los labiales líquidos, esos también están. Y si me escuchan un poquito diferente en este video, es porque tengo gripa. Estuve acostada hace como desde la mañana y ayer, pero hoy dije, tengo que seguir con esta racha de subir por lo menos un video a la semana y no puedo parar ahora. Así que hoy les voy a hablar de esta base. Y en cuanto supe que Bellissima las estaba vendiendo, gracias al grupo Cazadoras de Maquillaje en Facebook, dije, tengo que verles de esta base porque ya la pueden comprar, ya es más accesible. Y voy a empezar a enseñarles cómo es el empaque. Este empaque es de vidrio y pueden ver que la mía está un poquito destrozada, tiene esta tapadera rota. También toda la parte de atrás ya no se alcanza a ver prácticamente nada de lo que dice. Tengo que ir a comprar una nueva porque esta ya me la terminé. Ahorita saqué lo último que quedaba para poderles enseñar cómo se ve en mi rostro. Y al abrir la base, tiene una espátula que es esta. No me gusta esta espátula como para aplicarla directamente en el rostro. Lo que hago es que pongo un poquito de base en mi mano y la voy agarrando con mi esponja de maquillaje. Ahorita esta ya prácticamente no tiene nada, pero esta base tiene 30 mililitros, que es lo que tienen absolutamente todas las bases de maquillaje. El empaque me gusta, se siente muy bien y me gusta mucho que tiene el color de la base en la parte de aquí enfrente porque no se batalla para nada cuando están en la tienda para buscarlo. El mío es en el tono Golden Beige. La fórmula de esta base es un poquito espesa y se puede ver desde el momento en que la abren. Aquí se alcanza a ver, aquí todavía queda un poquito y se ve espesa, no se cae, no es muy líquida. Pero al momento de que la van aplicando en el rostro se siente muy ligera. Eso es algo que me gusta porque no me gusta sentir las bases muy pesadas en mi rostro. Dentro de la línea Photo Focus de Wet n Wild existen 20 tonos distintos de estas bases y lo que se supone que hace o lo que la hace tan especial es que esta base promete verse bien en cualquier tipo de iluminación. No importa si ustedes están afuera, están en luz interior o están con estas luces como las que yo tengo, de cualquier forma se va a ver siempre bien, incluso con fotografías en flash. Voy a dejar aquí algunas fotos que me estuve tomando ahorita antes de empezar a grabar para que puedan ver la diferencia entre diferentes tipos de luces. En Bellissima la pueden encontrar por $139 pesos que viene siendo prácticamente lo mismo que cuesta en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta $6 dólares más impuesto que es prácticamente eso. Les voy a enseñar la aplicación de esta base, cómo me la apliqué en mi rostro, pero antes de eso y antes de hacerles un close-up para que puedan ver algunas cosas que quiero cubrir, les voy a decir lo que traigo puesto. Antes que nada siempre le pongo alguna crema para el rostro. En esta ocasión utilicé la crema Lulash. Es la que he estado utilizando desde hace algunas semanas. Esta es su crema Bio 10 que me ayuda mucho para quitar como cualquier decoloración que me quede en el rostro. Me ha estado ayudando muchísimo para esas manchitas de granitos que a veces me quedan. Y apliqué el primer. Este primer es de la marca Fenty Beauty. Y este primer no ayuda para nada a disminuir los poros o a quitar líneas finas ni nada de eso. Lo único que siento en lo que me ayuda es en dejar la base muy bien en el rostro, que no se mueva y me ayuda a prolongar su duración. Esto también, pero para todo lo demás no siento que funcione. Y traigo un poquito de labial porque sentía mis labios muy muy secos y no traje chapstick ni nada de eso. Así que puse este labial de la marca MAC. Este es en el tono Oxblot. He intentado aplicar esta base de distintas maneras. Con brocha, con mis dedos, con esponjas. Y la forma en que mejor me funciona siempre, siempre que la he estado utilizando, es definitivamente con una esponja de maquillaje. En esta ocasión utilicé la esponja Beauty Blender. Siempre suelo utilizar mi esponja Eco Tools, pero sufrí un accidente el fin de semana pasado. Se me cayó en el piso de un estacionamiento. Así que la tiré. Siempre empiezo a difuminar esta base del interior al exterior de mi rostro. Comienzo por mis mejillas. Y algo que me gusta demasiado de la base es su terminado, que lo pueden ir viendo en el video. Pueden ver que es un terminado semi-mate. No se ve totalmente mate y tampoco es una cobertura totalmente alta. Es una cobertura media. Me encanta como esta base se va difuminando muy bien con la piel. Y pueden ver como me quito lo rojo inmediatamente. Aún se alcanza a ver como unos granitos o manchas del sol que tengo. Pero va quitando todo lo rojo automáticamente. Es una de las bases que más duración tienen. La he estado utilizando durante una parte del verano, también la primavera, cuando hacía más frío. Mi piel es combinación, entonces tengo algunas áreas secas y otras muy grasas. Y para mí esta fórmula de base es una de las que más ayuda a mi tipo de piel. Porque no acentúa para nada las zonas resecas de mi rostro. Ni tampoco hace que saque mucha grasa durante el día. Y la estuve utilizando alrededor de unas 8 horas, 12 horas. Incluso llegué a utilizarla casi 24 horas. Y eso fue una vez que estuve en un aeropuerto. Y tuvimos que hacer una escala de aproximadamente 5 o 6 horas. Y aquí pueden ver un lado con base y el otro lado sin base. Mi rostro siempre es un poco más pálido que todo mi cuerpo. Por eso se ve como más pálido este lado. Pero aún así pueden ver perfectamente la cobertura de la base. Y cómo se ve la piel perfectamente. Aunque estén estas luces de estudio y tenga un poquito de iluminación natural. En cualquier tipo de luz se ve muy bien. Voy a hacer el otro lado nada más para que puedan ver el terminado total. Entonces esta base me ha aguantado demasiado. Es una de mis favoritas porque tiene larga duración. Cobertura media. Se mezcla perfectamente con la piel. Y además de todo me encanta el terminado. Que para mí es lo más importante. Que tiene un terminado semi mate. Y casi no me saca grasa durante el día. Después de unas 4 o 5 horas. Sí comienzo a ver un poquito de grasa salir aquí alrededor de mi nariz. Y también por mi frente. Que son mis principales zonas grasas. Pero nada más tengo que agarrar un poquito de polvo. Siempre utilizo mi polvo RCMA. Y aplico poquito. O incluso si no tengo mi polvo. Agarro un papel de arroz. Y me quito la grasa del rostro. Y no se mueve absolutamente para nada la base. Y aquí pueden ver el antes y el después de mi rostro. Para que vean la diferencia. En mi rostro sin nada. Y mi rostro con la base Wet n Wild. No olviden seguir ayudando a México. Y si lo hacen y quieren enviarme su foto. Para compartir la buena vibra. Lo pueden hacer. Y recuerden que al mismo tiempo. Entran a un giveaway. Para poder incentivarlos más en participar. Pueden ver todos los detalles de esto. En distritobelleza.com O también en el video anterior. Donde les hablé. Del rimel de Lancome. Ahí pueden ver más a fondo. De qué estoy hablando ahorita. Y también antes de que se me pase. Hice un post demasiado detallado. En distritobelleza.com Donde les hablo de mis 24 o 26 bases. Que tengo hasta ahorita. Y todas las que he utilizado. Para mi piel mixta o combinación. Ahí pueden ver absolutamente todas las bases. Yo creo que he usado. Desde que empecé a hacer videos. Y entre esas bases. Viene esta de la marca Wet n Wild. Si quieren leer un poquito más. Acerca de otro tipo de bases. Lo pueden hacer en distritobelleza.com Ahí pueden ver más también. Acerca de esta base. No olviden decirme en los comentarios. Si ya han utilizado esta base. O si ya han utilizado algo de la marca Wet n Wild. Que definitivamente es una de mis marcas favoritas. De bajo costo. Y también no olviden probar estos labiales líquidos. También son otros de mis favoritos. Y ya los pueden encontrar en Bellissima. Tanto en línea como en sus tiendas físicas. También no olviden darle like a este video. Si les gustó. Suscribirse a este canal. Si aún no están suscritos. Si les gustó este video. O les gustaría ver más videos. Ya estoy publicando un video cada semana. Muchísimas gracias por ver estos videos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.